Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Bien, bien? Bien. ¿Ya listos para arrancar la semana? Excelente, excelente. Bueno, hoy va a estar bien interesante. Les mandé la presentación de la semana pasada y lo que vamos a ver ahora al grupo de WhatsApp. Así que ahí la pueden revisar, lo que es la presentación. Por otro lado, quería pedirles disculpas por una información que me la dieron un poco mal, yo la entendí mal. Buenas noches, por aquí me está saludando alguien, veamos. Buenas noches, Jennifer, y buenas noches, Flor. Este, es en relación al examen. El examen me estaban explicando que sí lo tienen que hacer los viernes. ¿Por qué razón? Porque los viernes actualizan la plataforma. Es decir, si usted no puede hacerlo viernes, pues lo puede hacer sábado, lo puede hacer domingo. Pero si lo hace a esa fecha, va a tener que esperar hasta la siguiente semana para que le actualicen la plataforma. En cambio, si lo hace el viernes, ahí mismo le actualicen y usted va a saber cuál va a ser su, cuál es su rendimiento. Si no, va a tener que esperar una semana. Entonces lo que me estaban explicando, ¿verdad? Así que, este, está bien, Ana, no hay problema. Eso era nada más, pues las disculpas de, yo había entendido un poquito mala información, pero me lo explicaron bien. Porque me dijeron, había en algunos que estaban ahí preguntando, ¿verdad? Así que, aclarando eso, aclarando eso. Bueno, vamos a arrancar con el repaso de lo que vimos el día, el día jueves, día jueves. Y el día jueves, voy a poner aquí la presentación. Ahí está. El día jueves. Estuvimos viendo, bueno, terminamos de ver lo que son las, las, las estrategias, ¿verdad? Vimos un poquito de, del océano azul, un poco de posicionamiento, que por cierto, creo que la próxima semana vamos con un poquito más de eso, un poco más, más fuerte. Ampliando y profundizando más la parte del posicionamiento. Vimos estrategias de las cuatro P, ¿verdad? De precio, estrategia de, de producto, precio, clase y promoción. Vimos también que era el marketing digital. Diferencia entre marketing convencional y marketing digital, que por cierto, vamos a terminar esa parte. Necesidad, deseo y demanda. Los factores del consumidor, que afectan al consumidor, que son dos, los gustos y el poder adquisitivo. Es decir, cuánto tiempo, cuánto dinero tiene para gastar. Vimos sobre el consumidor digital. Vimos las características del consumidor digital, que es omnipresente, capacitado, hiperconectado, impulsivo, independiente y exigente. Vimos también las cuatro C, el marketing digital. Y vimos, pues, algunas plataformas usadas en el marketing digital, que estas son, nada más, estas son algunas de las plataformas. Es decir, estas son básicamente las que se usan para lanzar la publicidad. Pero hay muchas, muchas, muchas más plataformas que nos pueden ayudar. Hay plataformas para hacer videos, hay plataformas para hacer artes, hay plataformas para hacer copies, hay plataformas para hacer landing page, hay plataformas para un montón de cosas. Y vemos aquí, pues, el repaso. Sí, el repaso. Y no sé si alguien tiene preguntas de la semana pasada. Si alguien tiene preguntas. Si no, pues, vamos a pasar listas. Creo que ya están, quiero ver. Falten todavía unos cuantos. Bueno, este, ah, vamos a resolver el examen, ¿verdad? A ver quién lo hizo ya. El examen, ¿dónde está? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Ok. Vaya, aquí está. El examen venía súper fácil, ¿verdad? Súper, súper fácil. La primera, ¿qué es el marketing? ¿Qué es el marketing? El marketing es un conjunto de actividades con el objetivo de hacer anuncios publicitarios. El marketing es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir, meter productos y servicios. O el marketing es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir, servir, retener clientes para las ofertas de productos o servicios de empresas o individuales. ¿Cuál es todo esto será? La tercera. La tercera, ¿verdad? Claro, por supuesto. Por supuesto que yes. Esta sí venía fácil. Selecciona el ítem que contiene el significado de cada una de las cuatro P's del marketing mix. Precio, plaza, publicidad, propaganda, producto, precio, plaza y promoción, propaganda, precio, producto y plaza, y plaza, promoción, producto y persona. ¿Cuál será? La dos, producto, precio, plaza y promoción. Ah, excelente. Muy bien, la dos. Ahí está. El marketing digital se utiliza, se utilizan canales de promoción y distribución de ventas, tales como redes sociales, como Facebook e Instagram, televisión, vallas publicitarias o radio. Esta sí está regalada, ¿verdad? ¿Cuál será? La primera. Por supuesto, la primera, la primera. Y dice, una de las principales ventajas de las herramientas de marketing digital, tales como Google Analytics, es que le permite al anunciante poder canalizar quienes son compradores potenciales de nuestros productos o servicios por medio de palabras claves. Acordémonos que Google utiliza palabras claves. Tener anuncios más vistosos, ver a otros anunciantes y ahorrar dinero. ¿Cuál de todas estas será? La primera. Primera. Sí, así es, la primera. Es correcto. Y la última, que dice, ¿cuáles son las importantes características? Me falta la S. O información de usuario que debemos de tomar en cuenta al momento de utilizar el marketing digital para publicitar nuestros productos o servicios. Ubicación geográfica de nuestro potencial comprador, sexo de nuestro cliente, o la edad o todas las anteriores. Todas las anteriores. Así es, todas las anteriores. Correcto. Vamos a ver las respuestas. Ahí está. Así es. Estuvo fácil el examen, ¿verdad? Súper, súper fácil. Todo lo que pasa es que... Así es. Ajá. Dígame. ¿Alguien iba a hablar? Bueno. Ok. Este... Quiero ver qué más. Ah, vamos a pasar lista. Creo que ya está la mayoría. Vamos a ver. Lista de asistencia. Aquí estamos. Ana Graciela. Ah, no se preocupe, Daniel, no hay problema. Este, Ana Graciela. No está. Ana María Méndez. Buenas noches, Lick. Presente. Ahí está, ¿verdad? Ok. Brian Alexander. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Ana María, Ana Graciela. Buenas noches, Lick. Presente, Brian. Excelente. Dejamos. Ah, pues sí, ahí está. La Graciela se está abajo. Vamos a ver, Carlos. Carlos, Carlos. Presente, licenciado, William. Excelente, Carlos William, cabal. Claudia Edith. Claudia Edith. ¿Está? Bien. Cristiana, Cristina Margarita. Hola, buenas noches, presente. Perfecto, Cristina. Daniel Edgardo. Presente, Lick. Muy bien. ¿David Emanuel? Presente, Lick. Ok. ¿David Leonel? ¿David Leonel? ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? Ana María. Sí, ya la apunté, Ana María. No se escuchó presente, sí. No, pero sí, ya la apunté. Ana María Méndez. No está David Leonel, ¿verdad? ¿Delmi Patricia? Buenas noches. Buenas noches. Ok. Perfecto. ¿Edwin José? ¿Josué, perdón? ¿Edwin Josué? Presente. Ok. Presente. Ok. ¿Erik Isaías? Presente. Perfecto. ¿Fátima, Juliana? Buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Fátima Leticia? Presente. Muy bien. ¿Flora Esmeralda? Presente. Ok. ¿Guadalupe Rosalí? Buenas noches, presente. Buenas noches. Jennifer del Milagro. Buenas noches, presente. Ok. José Luis Benavides. José Luis. Ahí está presente. Está diciendo excelente, José Luis. Muy bien. ¿Carla Alice? Buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Meticia Deniz? Presente. Muy bien. ¿Mónica Alejandra? Buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Rebeca Elena? Hola, buenas noches, presente. Buenas noches. Eh, 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 Rosa María Morán. Hola, presente. Muy bien. Salvador Eduardo. Buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Wendy Michelle? ¿Dónde está Wendy? Ok. ¿Y Jan Cimerari? Buenas noches, presente. Perfecto. Bueno. Ya habiendo pasado a la lista de asistencia, vamos con la presentación. Vamos con la clase. Ok. Ana Graciela. Ana Graciela creo que le he metido la mano, ¿verdad? ¿Tiene alguna pregunta? O no, ninguna. Ok. Bueno. Vámonos entonces a la clase. Ok. Vamos a hablar sobre herramientas digitales. Pero antes de eso, vamos a hablar un poco, a terminar el tema, pues, empezamos la semana pasada. ¿Qué era lo que es el marketing tradicional versus el marketing digital? Primero, empezamos por la segmentación. Para un mensaje que va dirigido, vamos a decir, para el marketing tradicional, cuando hace segmentación, hace segmentaciones en gran, segmentaciones grandes, ¿sí? Que van dirigidos hacia públicos grandes, hacia la masa, ¿verdad? Aunque hoy en día, pues, ya hay canales especializados que van como para ciertos segmentos de mercado. Siempre son segmentos bien grandes, como por ejemplo, hay canales de deportes, canales de novelas, canales de películas. Entonces, obviamente, la televisión nacional, inclusive la televisión nacional, está segmentada, ¿sí? Está segmentada. No, no, no me llega su audio, Ana Graciela, pero ya le, ya le puse presente. No se preocupe. O no sé si tiene alguna otra pregunta diferente. Vaya, vamos a ver, sigamos. Entonces, inclusive, pues, como les decía, en, en El Salvador se puede, hay, hay, los canales nacionales están segmentados. Por ejemplo, el canal cuatro va dirigido a un público masculino por los deportes. El canal dos va dirigido a señoras. El canal seis va dirigido más a jóvenes. Y así podemos irse, y podemos ir viendo la segmentación de cada uno de los canales de televisión nacional. Ya ni se diga el cable, el cable está un poquito más segmentado. Pero, 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 siempre va un público bien grande. Bien, bien grande. En cambio, en el marketing digital la cosa cambia. Uno puede segmentar de un montón de maneras. Segmentar por intereses, por comportamientos, por redes sociales, por características demográficas, por tipo de audiencia, etc. Es decir, podemos segmentar más finamente, más estratégicamente podemos segmentar. En la parte de la comunicación, como dijimos la semana pasada, es, en el marketing tradicional, es unidireccional. Es decir, solo va en una dirección, mediante los medios masivos. En cambio, el marketing digital no es bidireccional o multidireccional, diría yo. ¿Por qué? Porque el cliente nos puede escribir desde un montón de plataformas. Desde WhatsApp, correo electrónico, Facebook, Twitter, Messenger, Instagram. El formulario de la página web, etc. Nos puede contactar de un montón de maneras. Lo que es la comunicación, ¿verdad? Posicionamiento. El posicionamiento se logra nada más a través del uso de canales tradicionales, como por ejemplo la televisión, la prensa, la radio, eventos, etc. En cambio, en la parte del marketing digital, el posicionamiento se logra a través de plataformas digitales, como por ejemplo, informas de video, correos electrónicos, redes sociales, etc. Dicho sea de paso, es algo bien interesante que el presidente, o sea, en la campaña de Nayib Bukele, se fue más que todo en medios digitales. Sí, sí hacían spot en televisión y todo eso, pero la inmensa, digámoslo así, carga publicitaria eran medios digitales. Y algo que me llamó la atención también es que el presidente de Ucrania, hablando de Ucrania que está bien de moda, lamentablemente, por lo que está de moda, el presidente de Ucrania le pasó lo mismo. El boom que él tuvo fueron las redes sociales, es decir, cuando lo eligieron a el presidente, fue gracias a las redes sociales y la publicidad en el marketing digital. ¿Ok? Por otro lado, la rentabilidad, por ejemplo, el empresario contrata medios publicitarios, en el caso del marketing tradicional, contrata medios publicitarios para la comunicación, inversiones grandes de dinero y de tiempo. En cambio, en el marketing digital se suele contratar a una persona o una agencia que genera este tipo de propuestas. Ahora bien, algo bien interesante es que aquí podemos medir la rentabilidad. Es decir, que tiene que ver con la parte de la medición, que está aquí en el otro apartado. Ahí podemos ver quiénes realmente vieron mi anuncio, cuántas veces apareció, cuántas veces le dieron clic, quiénes fueron los que llegaron. Todo eso lo puedo ver. En la parte de la publicidad, dice, en marketing tradicional, los anuncios tienen horarios, lugares determinados. Es decir, si usted llega a una agencia publicitaria y le dicen, ok, usted quiere un anuncio así, perfecto, se lo vamos a hacer así, con este presupuesto se lo ponemos tantas veces al día. Buenas noches, Claudia, bienvenida, no hay problema. Ya la vamos a apuntar. A ver, Claudia, 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 ahí está. Ok, ya sabe. Sigamos. Ya estuvo, ya está apuntada. Vamos a ver, estábamos dando la publicidad. Tienen horarios, de repente le dicen, mire, va a aparecer solamente en la franja infantil, ¿verdad? O solamente en la franja de deportes, o solamente en la franja de novelas, o en el prime time, como le llaman ellos, prime time. ¿Y cuál es el prime time? Bueno, es de las siete de la noche, como a las nueve de la noche, más o menos. Ese es el prime time. Es decir, cuando la gente más está viendo televisión, ese es el prime time. Es decir, y también hay algo bien interesante, que la publicidad es invasiva. Es decir, de repente, viene la marca de cerveza X, ¿verdad? Y de repente a mí no me gusta tomar, y tengo que estar aguantando el comercial de televisión de la cerveza, o del cigarro, o de X producto, que a mí no me interesa lo más mínimo. A mí no me gusta, no me interesa, y que qué aburrido. ¿Verdad? Caso contrario, en la marketing digital. Ahí, ojo con esto, nos tendría que llegar una publicidad ad hoc a nosotros. ¿Sí? Nos tendría que llegar. Si nos llega publicidad que a nosotros no nos interesa, entonces simplemente hubo un error de segmentación. Ahí estuvo el error. En mi caso, yo he visto publicidad en mi Facebook, de otros idiomas. ¿Sí? De repente, yo he visto publicidad en árabe, publicidad en portugués, publicidad en chino. ¿Y qué pasó ahí? Segmentaron mal, simple y sencillamente. Segmentaron mal. Entonces, por una mala segmentación, yo estoy viendo publicidad que nada que ver conmigo. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado al momento de segmentar. ¿Quién va a ver mi anuncio publicitario? Porque tiene que ser, el anuncio publicitario tiene que ser ad hoc al perfil de la persona. ¿Sí? Tiene que ser ad hoc al perfil de la persona. Es decir, tengo que aprender a segmentar bien. ¿Qué intereses tiene? ¿Cuál es la característica demográfica de la persona? ¿Sí? Entonces, podemos llegar nosotros a una audiencia bien específica, que sí le gusta la marca, que sí necesita el producto, que sí necesita el servicio. ¿Ok? Porque de lo contrario, estamos gastando publicidad por gusto, por segmentar mal. ¿Ok? Tanto Google como Facebook tiene segmentaciones. Lo único que Google es más como por palabras claves y Facebook es más como por audiencia, ¿verdad? Por segmento. Ahora bien, Google también tiene segmentos y se puede segmentar. de repente yo puedo hacer publicidad. Por ejemplo, en el caso de Facebook, no tiene una segmentación tan profunda como lo que tiene, lo que tiene, perdón, en el caso de Google, no tiene una segmentación tan profunda como la que tiene Facebook, pero sí tiene segmentación. o de repente yo puedo crear perfiles de mis clientes y almacenarlos en el Google Ads y de repente en algún momento sacar esos perfiles y lanzarlo, pero en alguna campaña lo puedo hacer, puedo hacer inclusive hasta remarketing con eso. También Google, Google específicamente trabaja solo con eso, no segmenta por palabras claves, sino que segmenta por perfiles, segmenta por, por, da la publicidad por segmentos, segmentos de mercado. Sí, de hecho, la, el algoritmo tanto de Google como Facebook es tan, pero tan, pero tan, como decimos en el Salvador, tan yuca, que saben si una mujer está embarazada antes que ella sepa que está embarazada. Así de sencillo. Así son los algoritmos. Son bien complejos. ¿Y cómo es que saben ellos eso? Bueno, estudian bastante al, al, a todos los usuarios. Por ejemplo, ¿dónde sacan los datos Google? Bueno, Google saca los datos, primero, de nuestro historial de navegación. Sí, acordémonos que la mayoría de gente que navegador usa, usa Google Chrome. Primero. segundo, Google es dueño de Android. Y la mayoría de gente tiene Android. Sí, el sistema operativo de Google. Google es dueño de Google Maps. Google es dueño de Gmail. mail. van a aparecer anuncios referente a lo que se ha andado buscando. Ah, ok, ok, ok. Eso está interesante. Sí, Google nos controla un montón. ¿Cómo? Google nos controla un montón. Google y Facebook nos controlan un montón. Así de sencillo. Yo voy a explicar algunos detalles bien interesantes. Eduardo, dígame. Licenciado, solo quería agregar a eso mismo, a lo de Google. Fíjense que en mi caso, lo que me sucede es que, por lo general, al final de cada mes, me hace como un resumen de todos los lugares a los que yo me he movido durante ese mes, dentro y fuera del país. Exacto, exacto. La verdad me deja bien sorprendido y no sé cómo se ha activado eso. Lo que pasa es que usted anda con su celular y su celular por lo general es Android y si no es Android, usted utiliza Google para googlear cosas, ocupa Google Maps, están ahí las aplicaciones. Entonces, y el celular tiene GPS. Sí, entonces de ahí es que saca la información Google. También sabe Google si usted anda o no anda el celular. También lo sabe si se lo presta a otra persona. ¿Y cómo es que lo sabe? Bueno, resulta que los celulares tienen sensores. Sí, y uno de esos sensores, no recuerdo el nombre del sensor porque son, son un montón de sensores que tienen los celulares, pero hay un sensor que es de movimiento y de ahí ellos sacan lo que le llaman ellos es el análisis de la marcha. Es decir, saben cómo camina y cada persona camina de una manera distinta. Sí, nadie camina igual. Puede ser parecido, pero nadie camina igual. Entonces, Google mide eso. Google sabe con quién ha estado usted. ¿Por qué razón? Porque de repente en una reunión viene usted y se junta con fulano, sotano y mengano y que ellos tienen qué? Las mismas aplicaciones. Usted sabe que estuvo reunido con ellos. ¿Qué tipo de perfiles tienen ellos? ¿Qué tipo de perfil es el suyo? ¿Y cómo desarrolla el perfil con toda esta información? Con las búsquedas que usted hace, ¿a dónde va usted? De repente, ¿qué lugares frecuenta? Si usted está bien, si usted va en vehículo o no va en vehículo, también lo saben eso. ¿Sí? Si usted tiene carro o no tiene carro, también lo saben. ¿Ok? Todo ese tipo de información lo manejan a través de todos esos, lo que estamos hablando ahora. Y también Facebook. ¿Por qué? Porque Google recopila esos datos y los archiva. Entonces viene Facebook y busca esos datos que quedan archivados y los jala para sus servidores. Por esa razón, de repente, usted viene y dice, voy a buscar un restaurante, ta, 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 lo googlea y le va para Facebook y le aparece el restaurante o similares. ¿Por qué? Porque ella hizo una búsqueda. ¿Sí? Ahí por ahí tienen que ver algo las cookies, ¿verdad? Por ahí tienen que ver algo las cookies de eso. ¿Ok? Entonces, así es que funcionan los algoritmos. Exacto, Salvador, al final Google nos conoce más que nosotros mismos. Es cierto. ¿Por qué? Porque sabe qué es lo que vamos a pedir. ¿Por qué? Porque nos analiza a través de inteligencia artificial. Nos analiza. ¿Sí? Entonces sabe qué es lo que vamos a querer o qué es lo que vamos a pedir. Porque nosotros nos manejamos a través de patrones. A veces son, esos patrones son inconscientes, no nos damos cuenta. Pero ellos todo eso lo van almacenando. Todo lo que escribimos también va almacenado. ¿Sí? Todo lo que se escribe también va almacenado. Mi estado de ánimo también lo saben. ¿Y cómo lo saben? Las caritas que pongo, los emoji. ¿Sí? Si pongo emoji enojado, está enojado. Si pongo emojis de sonrisa, está riendo, ¿verdad? Todo eso lo manejan. Toda esa información lo saben ellos. ¿Sí? Inclusive hay gente que dice, nos están espiando. ¿Por qué razón? Porque de repente usted estaba, ay, quiero unas pupusas. Y de repente va al Facebook y le aparecen anuncios de pupusas. ¿A quién le ha pasado? ¿A quién le ha pasado? Que se ha asustado con eso. A mí me ha pasado bastante y a veces siento que me da miedo. Sí, no, es cierto. Da miedo. ¿Por qué? Porque es la inteligencia artificial. Así funciona. A mí incluso me pasó con este curso, fíjese. Ajá. Yo andaba googleando referente al curso de la nada y entro a Facebook y me apareció la publicidad justamente de este curso. Y así fue como estoy acá. Ah, ok. Interesante. Bueno. Yo también. Así. Ok, ok. Bueno, entonces es parte de la inteligencia artificial. Entonces, eso es lo poderoso del marketing digital que puede ir directamente al usuario que necesita o quiere el producto directamente. Cosa que la publicidad tradicional no, ¿verdad? De repente nosotros los caballeros estamos viendo ahí una película o algo y nos aparece en toalla sanitaria. Pero nosotros ¿qué tenemos que ver con eso? Sí, entonces y así, ¿verdad? En cambio en marketing digital no, va exactamente lo que usted necesita. Sí, lo que usted anda buscando lo que usted quiere así es un buen marketing digital. Sí, porque si de repente a usted le aparecen anuncios que nada que ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó allá? Mala segmentación, ¿verdad? Este hace poco tuvimos un cliente nosotros y la instrucción que tuvimos fue necesito necesito que mi anuncio salga hasta en la sopa así literal nos dijo bueno, está bien dijimos perfecto lanzamos la campaña publicitaria y de repente por ahí nos cayó hay un mensaje que tiene que ver con la parte de la fidelización que vamos a entrar a eso de repente nos dice así literal estoy harta de sus mensajes publicitarios ¿qué pasó allí? realmente encajaba en el perfil porque en este caso yo me tomé la tarea de decir quiero ver quién es esta persona me metí al perfil de Facebook de la persona y realmente encajaba con el perfil ¿sí? entonces dijimos ok, es parte pero no desea la publicidad perfecto entonces ahí le escribimos mil disculpas vamos a tratar de la manera de que no vuelva a suceder y ahí arreglamos el asunto ¿verdad? entonces hasta ahí nomás quedó ahora miren el marketing digital el marketing tradicional para medir cuánto funciona una campaña es bien complicado ¿sí? porque yo no sé cuántas personas están viendo mi valla publicitaria ¿verdad? o cuántas personas están oyendo mi comercial o cuántas personas están viendo mi comercial no lo sé ¿sí? puedo tener un aproximado y lo que hacen las empresas estas de publicidad o las redes de televisión y todo eso lo que hacen es sacar aproximados le llaman ellos estudio de audiencia es decir ellos hacen un cálculo y muchas de esas cosas lo sacan por ejemplo del departamento este ¿cómo se llama? del gobierno de estadística y censo de estadística y censo entonces ellos van ahí y de ahí sacan muchos datos por ejemplo ¿cuántas personas hay en El Salvador? 7 millones por decir algo ok de las 7 millones ahí van segmentando ¿cuántas personas son de 18 a 25? por tantas personas ah vaya entonces este es mi mercado ¿verdad? ¿y dónde sacan esos datos? de los censos que hicieron en los años anteriores obviamente esos datos los van actualizando periódicamente por ejemplo el último censo de población creo que se hizo hace como 15 años si no me equivoco si no me equivoco 10, 15 años por ahí significa que las personas que tenían 15 en ese entonces o ya tienen 30 ¿sí? entonces ahí van ahí van cambiando los datos ¿verdad? las personas que tenían 5 o ya tienen 20 y así van ¿verdad? entonces datos aproximados no son exactos son aproximados por eso es que de repente usted ve en los comerciales que saca especialmente TCS y dice tantas millones de personas vieron el partido o vieron el programa ¿se han fijado que de repente sacan comerciales así van? y uno se queda ¿y de dónde rayos sacaron esa información? ¿verdad? pero lo hacen de esa manera hacen un aproximado y de repente hacen estudios de audiencia no sé a cuántos de ustedes le han llamado por teléfono alguna vez en la existencia le dicen miren le hablamos de tal lugar para ver qué es lo que está viendo por televisión sí a mí sí me han llamado ¿verdad? varias veces a mí también varias veces me han llamado me han llamado me han dicho mire queremos hacer una pequeña encuesta ¿verdad? y ahí comienza déjeme ver voy a hacer un asunto aquí permítame un momentito ok entonces eso pasa ¿verdad? eso pasa ¿cómo miden los datos? de esa manera un aproximado y cuando lo miden hacen como lo que hacen en los estudios de mercado una investigación de mercado ¿y qué es lo que hacen en la investigación de mercado? de toda la población de todo el universo como le llaman en la investigación de mercado agarran una muestra ¿sí? pueden ser 300 personas mil personas de las millones de personas que dicen ellos ¿verdad? y de ahí sacan la muestra cuántos están viendo ¿sí? en cambio el marketing digital es bien exacto en ese aspecto yo sé ¿cuántas personas han visto mi landing page? ¿cuántas personas le dieron click al anuncio? si bajaron en la landing o se le dieron scroll down es decir fueron hacia abajo ¿cuánto tiempo pasaron en mi landing? ¿sí? ¿quiénes fueron? yo puedo guardar esa gente que le dio click y todo en un archivo especial o sea todo eso se puede medir bien exacto ¿sí? cuántos contactos hubieron cuántos leads o prospectos hubieron ¿sí? yo lo puedo medir con exactitud esa es la la ventaja del marketing digital y la otra parte es la fidelización en el caso del marketing tradicional es más difícil porque es unidireccional la publicidad ¿sí? entonces generar una fidelización a través de publicidad masiva es más complicado el único contacto que tiene el cliente con digamoslo así la empresa es el momento que vende o compra el producto ¿sí? allí en ese momento tal vez se pudiera hacer algo de fidelización cuando llega el vendedor o cuando llega usted al punto de venta o el cliente al punto de venta o cuando lo acliende el detallista ahí se podría generar hasta cierto punto un fidelización en cambio el marketing digital como tiene interacción es más fácil primero resolver dudas y quejas y segundo tratar la manera de fidelizarlo hay algo bien interesante en relación a esta parte y es la parte de la comunicación es parte siempre de la de la interacción en el sentido de que la gente en redes sociales o en internet en general tiende a ser más transparente y tiende a ser más más directa directo a las cosas que quiere decir si si no veamos las redes sociales de Tigo les les invito a que las vean y van a ver todo lo que dicen ahí entonces ¿por qué? porque no los están viendo entonces al no ver a la persona la persona tiende a ser más directo así como el caso que les puse que la señora nos dijo estoy harta de su publicidad si hubiera si hubiera sido en persona muy probablemente no nos hubiera dicho de esa manera nos hubiera dicho mire fíjense que yo estoy un poco me gustaría saber la manera en que pudiera yo que me desconectaran para que no me apareciera tanto su publicidad porque fíjense que a mí realmente no me interesa o que se yo entonces fuera un poquito más diplomática la cosa pero en internet redes sociales no es así la gente tiende a ser más directa y eso es una ventaja y una desventaja también desventaja desde el punto de vista de la persona que está contestando ¿sí? ¿qué rayos voy a contestar o se puede hasta sentir mal ¿verdad? la ventaja está que como es directo no tengo que escarbar tanto para saber qué está pasando sino que directamente me lo están diciendo ¿verdad? entonces ahí yo puedo tomar una acción y dependiendo lo que yo haga me ayuda mucho la fidelización porque de repente yo miren me respondieron bien rápido me dijeron esto me dijeron lo otro yo he tenido como usuario de internet yo tengo preferencia por Amazon Prime que por Netflix yo como usuario ¿por qué razón? bueno primero Amazon Prime siento que tiene mejores series y mejores películas segundo es más barato aunque tengo los dos tengo Netflix y Amazon Prime tercero las veces que yo le he escrito a Netflix por medio de Twitter jamás me han contestado pero Amazon Prime sí me ha contestado todas las veces siempre me han contestado estoy reclamando que por qué me quitaron una serie ahí me contesto entonces eso crea un vínculo es decir yo puedo comparar Netflix me cae mal y comienzo yo a decir un montón de cosas pero Amazon no Amazon sí verdad me responde las dudas la imagen que yo tengo de Amazon es mucho mejor que la imagen que yo tengo de Netflix por la experiencia que había tenido la experiencia de usuario que había tenido ¿ok? ventajas bueno los contenidos y anuncios prevalecen con el paso del tiempo es decir yo puedo crear anuncios y contenido Evergreen ¿qué es contenido Evergreen? el contenido Evergreen es que siempre está se puede reutilizar cuantas veces lo necesite uno ¿sí? esa es la ventaja del marketing digital yo de repente puedo crear un anuncio y ya nos ha pasado que de repente estamos con un cliente y nos dicen bueno ya terminó la oferta ya terminó el tiempo de X producto ya no hay ¿para qué lo vamos a estar anunciando? entonces suspendemos la campaña bueno pasa el tiempo y decir mire se acuerda de tal anuncio fíjese que vamos a volver a sacar la promoción o de repente vamos a tenemos otra vez nuevamente existencia saquemos ¿y qué pasa? volvemos a activar la campaña así de sencillo ¿verdad? entonces es un contenido Evergreen que puede prevalecer con el paso del tiempo ¿sí? y se puede modificar ciertas cosas también ¿verdad? pueden modificarse estas cosas sin generar costos adicionales este por otro lado la publicidad de internet no contamina ¿qué se refiere con que no contamina? bueno ¿alguien de ustedes ha ido al centro de San Salvador alguna vez? compañeros ¿cuánta publicidad hay ahí? un montón lo que más se ve es de bienes raíces sí ¿verdad? pero es exagerado la cantidad de de publicidad que hay ahí es exagerado rótulos por todos lados gente gritando vendiendo ¿verdad? con megáfono con música ¿verdad? no se entiende lo que dicen entonces una publicidad por internet no es así sí no contamina no está contaminada la publicidad por internet ¿ok? esa es la gran ventaja de la publicidad o del marketing digital Salvador dígame mire tengo una consulta que habla de eso pero ¿qué sucede en el caso de que algo que se está dando mucho en redes sociales últimamente es el tema de los anuncios en los videos por ejemplo de tanto de Facebook YouTube etcétera que usualmente siempre han existido pero usualmente como que se han intensificado y llega a tal punto de que desespera a la gente yo he oído mucha gente que se queja de ese tema en ese aspecto de que aparte que le demuestran cosas que no van a acorde a este lo muestran de manera muy excesiva entonces en ese caso no aplicaría de esa misma manera el ejemplo del centro que pone la verdad que sí tiene toda la razón pero ¿por qué razón? volvemos a lo mismo ¿qué pasó ahí? problema de segmentación problema de segmentación y problema de retargeting ¿sí? problema de retargeting porque dentro de las campañas yo puedo estar presentando el mismo anuncio en un segmento pero si de repente ya lo vieron hasta ahí nomás llegó y existe la otra parte que se le conoce como retargeting es decir aquella gente que tuvo cierta interacción con el anuncio le va a seguir apareciendo se llama retargeting eso ¿ok? entonces sí tiene razón en ese aspecto que ya se está como desbordando esa parte exactamente en los videos se da eso bastante tiene razón que es bien molesto que esto y lo otro entonces uno para no tener que estar viendo eso ¿qué tiene que hacer? pagar ¿sí? y nadie quiere pagar nadie quiere pagar pero sí es cierto entonces hay que tener mucho cuidado al momento de hacer una campaña para no caer en ese error ¿ok? este sigamos vamos a ver ¿es accesible para los usuarios económico para las empresas? sí es accesible para los usuarios porque cualquiera me puede conectar cualquiera me puede mandar un mensaje y es económico para las empresas porque en comparación a una campaña publicitar por ejemplo una campaña publicitaria por ejemplo en televisión por decir un número 100 mil dólares en televisión no es nada así se diluye 100 mil dólares en televisión pero ya 10 mil dólares en publicidad digital ya es bastante ¿sí? estamos hablando del 10% ya es bastante que dicho sea de paso ¿cuánto es que se le tiene que cobrar? ¿cuánto es la inversión? porque esa es una pregunta que siempre me hacen ¿cuánto es la inversión que tiene que hacer alguien para una campaña publicitaria? ¿cuánto se tiene que gastar? bueno la respuesta es depende 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 a qué mercado va a qué país va qué producto o servicio está comercializando ¿por qué? porque si es un producto o servicio que tiene mucha competencia ¿qué significa? que va a tener que gastar más pero si no tiene mucha competencia entonces significa que va a tener que gastar menos primero si usted va a hacer un anuncio por ejemplo aquí en El Salvador no va a hacer lo mismo como que si se lo hiciera en Estados Unidos dicho sea de paso en Estados Unidos la publicidad es más cara es decir que tiene que gastar quizás hasta el doble de lo que gastaría acá siempre y cuando sea en un sector específico no en todo Estados Unidos porque Estados Unidos es grandísimo inmensamente grande entonces si pueden hacer campañas en todos Estados Unidos pero el presupuesto sería inmenso por ejemplo solo por decir algo la cerveza Gallo de Guatemala para introducir su marca en todos Estados Unidos gastaron más de un millón de dólares en publicidad digital claro es una empresa súper gigantesca y va para todos Estados Unidos obviamente pues es una publicidad bien grande pero si de repente si es aquí en El Salvador con cuatrocientos quinientos dólares en Facebook más o menos puede lograr algo en Google anda por los ochocientos más o menos setecientos tal vez hablando de un promedio general ¿verdad? general ¿por qué digo esos precios? porque la publicidad ya subió de precio Google ahora está cobrando más y Facebook está cobrando más entonces por esa razón digo eso ahora bien hay una estrategia cuando un cliente me dice a mí mire cuánto le podemos dar de publicidad ok yo le pongo por decir algo mil dólares pero no me lo voy a gastar de un solo sino que va a ir paulatino es decir yo inicio con micro campañas dos tres dólares cinco dólares diarios y mientras se está ajustando el algoritmo porque el algoritmo tanto de Google Ads como de Facebook es como que si usted estuviera comprando un chuchito ¿verdad? recién nacido que lo tiene que entrenar lo tiene que que el chuchito le tiene que enseñar dónde va a estar el agua dónde va a dormir si quiere que se paren dos patitas o no o se va a hacer el muertito todo eso se lo tiene que enseñar lo mismo sucede con los algoritmos de repente viene comienza la campaña el algoritmo no sabe nada y tiene que tener una fase de aprendizaje y es un grave error y muchos no cometen que por decir algo tienen un presupuesto de por decir algo 15 dólares diarios y pum le ponen los 15 dólares diarios es un grave error no es así tiene que iniciar con un presupuesto pequeño micro campaña de dos dólares tres dólares tanto en Google Ads como en Facebook y a medida va pasando el tiempo el algoritmo va aprendiendo va empezando a dar ciertos resultados le va subiendo poco a poco el presupuesto hasta llegar al presupuesto que usted tiene en mente perdón eso puede tardar dependiendo la complejidad de una a dos semanas más o menos por eso le digo dependiendo de la complejidad a veces son dos tres días y estuvo a veces no a veces hay que hacer un montón de pruebas y eso es otra cosa hacer pruebas hacer pruebas rápidas pruebas rápidas pruebas rápidas es decir lanzo cinco anuncios ok de esos cinco anuncios veamos cuál es el que más funciona presupuesto de dos dólares a todo el grupo de anuncios tres dólares a todo el grupo de anuncios de los cinco anuncios de repente va a haber uno o dos que va a destacar ok este uno o dos qué es lo que está pasando ah vaya entonces lo que voy a hacer es que este mismo anuncio lo voy a replicar esa es otra estrategia le voy a replicar a cinco públicos distintos el mismo anuncio para ver cuál combinación pega más esa es una estrategia estoy hablando de ahorita estoy ocupando una combinación de dos estrategias distintas ya lo vamos a ver más adelante y ahí de repente pues ya voy viendo este cuál es el que funciona mejor y es el que dejo tanto en Google Ads como en Facebook ¿alguien iba a decir algo? ¿Hola? o no vaya ok sigamos este estábamos en qué ah sí es accesible tome en cuenta la opinión de la comunidad de lo que estábamos hablando que uno puede comunicarse las estrategias que se desarrollan son medibles aunque no tengamos una sede física las estadísticas y nuestras campañas arrojan datos importantes lo que estábamos pues hablando sobre las métricas ok ¿alguna pregunta? pregúnten 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 todo ha sido entendible por el momento para mí ok excelente por ahí Edwin levantó la mano en base a las mediciones se realizan únicamente con Google Apps o ¿qué otras amplificaciones o herramientas se utilizan para realizar esas mediciones? para ver las métricas en el caso de Google se ocupa Google Analytics en el que se ocupa y en el caso de Facebook se ocupa el Business Manager ahí mismo saca los reportes esos son los 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 que se ocupan Nick dígame una pregunta el Business Manager este como que bien esencial o sea tener que descargarlo para saber para poder manejar de una mejor forma la campaña publicitaria la verdad que es la única forma en que lo puede manejar porque bueno Google perdón Facebook maneja el Business Suite y el Business Manager el Business Suite le ayuda ellos han querido como concentrar todo en una sola plataforma que sería el Business Suite entonces ahí usted puede hacer publicaciones tanto en Instagram como en Facebook de una sola vez si usted está posteando es una herramienta fantástica porque no tiene que estar primero a Facebook después a Instagram sino que de un solo ahí de un solo mete todo puede dejarlo programado también es decir quiero que salga tal día tal hora porque ahí está mi audiencia si está posteando es decir Community Manager pero si está haciendo campañas de marketing digital no le sirve eso tiene que ir sí o sí al Business Manager que es la herramienta que se ocupa para eso porque hay gente que lo que hace es apretar el botón azul el de promoción ¿verdad? y como le decimos nosotros ese es el botón del diablo si usted quiere perder el dinero pues aprieta dice promocionar ¿cómo es? tiene su nombre ahí promoción ¿verdad? el botón azul sí dice promocionar publicación es acabar el botón del diablo si usted quiere perder presupuesto dele ¿verdad? no va a lograr rara vez hacer una venta si va a generar tráfico porque lo va a generar le va a dar un montón de likes a la gente pero no va a haber ninguna venta si usted quiere nada más apantallar y decir miren mis redes sociales tienen un montón de tráfico es excelente usted lo puede hacer de hecho ya lo hemos hecho nosotros como parte de nuestra estrategia de marketing digital es decir de repente agarramos un cliente de cero sus redes sociales no tienen nada dijimos bueno vamos a generarle más o menos tráfico a través del botón del diablo ¿verdad? ¿para qué? porque para cuando el prospecto porque lo primero que hace todo el mundo bueno la mayoría cuando ve un anuncio le gusta va a las redes sociales y si de repente no ve nada en las redes sociales todo pelón ya la gente comienza a tener desconfianza porque aquí es un tema de confianza generar confianza entonces ya cuando ve ah bueno tiene un par de miles ahí de likes ya la gente como que ya confía un poco más esa es una de las estrategias que se puede utilizar como complementario al marketing digital que de hecho ya lo hemos hecho nosotros para generar confianza en la gente este pero si el business manager es la única plataforma que se ocupa para hacer anuncios así como tal para marketing digital para generar prospectos ¿otra pregunta? yo tengo una ¿verdad? que este la red social más cara para pautar es Twitter no es LinkedIn o LinkedIn es la red social más cara el de más que todo lo manejan empresas ¿verdad? sí así es por ejemplo la pauta menor que Facebook le agarra es de dos dólares la pauta menor pero LinkedIn si usted quiere lograr los mismos resultados de dos dólares son treinta dólares más o menos para que tengamos una idea es decir es carísima es carísima LinkedIn o LinkedIn como le decimos aquí en El Salvador es cara es la red social más cara que hay porque se supone que es especializada y que tiene ahí gente pues de empresa ¿verdad? y va dirigido a un mercado de business to business o B2B ¿verdad? como se le llama es decir que va a directamente de negocio a negocio por eso es tan cara de hecho en sí la plataforma de de LinkedIn es bastante amigable mucho más amigable que la de Facebook diría yo mucho más amigable si usted maneja bien en Business Manager el LinkedIn Ads no le va a costar absolutamente nada es bien intuitiva se parecen mucho y es mejor a mí me gusta más a mí me gusta más es más fácil no da tanto problema tampoco en cambio la de Facebook sí da un montón de problemas es un poco más complicado ¿otra pregunta? ¿no? no hay más preguntas bueno a mí me hacen una pregunta ¿cuánto debo de cobrar? me preguntan ¿cuánto tengo que cobrar? bueno hay varias maneras de poder cobrar si usted es una persona que se dedica a eso o una agencia que está empezando se puede cobrar de dos maneras un porcentaje de la publicidad en general es el 30% por decir algo usted le dice ¿cuánto va a sacar de publicidad? bueno yo le yo le sugiero mil dólares de los mil dólares el 30% es mío es decir 300 dólares si fueran dos mil dólares el 30% 600 dólares pues es mío lo demás va para publicidad esa es una manera la otra manera es tener un fin es decir una tarifa estable es como unos 500 dólares mil dólares aparte el presupuesto de publicidad que vea el cliente cuánto quiera poner entonces esas son las dos maneras de poder cobrar este y ya para ir aterrizando que ya creo que no vamos a lograr ver todo ya se nos está acabando el tiempo vamos a las cuatro F del marketing digital primero el flujo obviamente nosotros lo que queremos lograr es flujo de qué de prospectos de visitantes dependiendo la campaña porque le voy a decir algo no todas las campañas de marketing digital son para tener prospectos esa es la que más andan buscando pero no todas son para eso yo puedo tener para tráfico yo puedo tener para reconocimiento de marca yo puedo tener para obviamente para obtener clientes potenciales y otra cosa para consideración es decir de repente yo puedo lanzar una campaña para reconocimiento y otra para consideración ¿qué significa eso? la primera es para tener un awareness es decir un conocimiento que existe la marca porque la gente no sabe que existe y de repente yo puedo lanzar una campaña marketing digital solo para eso para que la gente sepa que yo estoy acá luego vengo puedo lanzar otra campaña de consideración es decir que la gente la hago pensar es decir ok esto ya lo había visto ay quiénes son quiero saber quiénes son quiero saber más y más y más y más más información y después puedo inclusive hasta lanzar una campaña ya por último de conversiones y que es una campaña de conversiones es cuando ya convierto mi prospecto en un cliente ¿verdad? y entonces ya ah eso ya los ya los conocí ya sé quiénes son la información que me dieron la pasada me gustó les voy a comprar ¿sí? entonces ahí puede ser de hecho eso eso ya es un embudo de venta o un funnel o lo que se conoce también como inbound marketing es decir un marketing de atracción ¿sí? entonces el flujo es importante dos funcionalidad que funcione la campaña Fátima dígame yo tengo una pregunta estaba hablando de micro campañas ¿cómo cuánto recomienda usted que sean como las campañas la duración de la una campaña una micro campaña y una campaña como tal una campaña como tal eso va a depender del cliente cuánto tiempo quiera mantenerla si es una promoción o si es perenne ¿sí? porque por ejemplo nosotros hemos tenido colegios que hemos lanzado campaña marketing digital pero solamente en el tiempo de la matrícula ya después ya no les funciona este pero también hemos tenido clientes que es pues está perenne ¿verdad? ahora bien las micro campañas son campañas que duran uno o dos días usted lanza observa dos días y después hace los ajustes esas son las micro campañas es decir que dentro de la campaña que está el periodo de ajuste el periodo de preparación de la campaña el periodo de ajuste pues en ese periodo es donde hacemos las micro campañas que puede durar de una a dos semanas si de repente por ejemplo empezamos hoy lunes vaya lanzamos ya armamos todo el setup de todo de la landing page del video o el arte los copias todo armado lo lanzamos vaya Facebook lo aprobó porque ese es otro dolor de cabeza también ese rebota la campaña entonces de repente vaya vamos a ver el día de mañana a ver qué sucedió la vemos mañana ok esto fue lo que pasó perfecto ahí hago ajustes hago el primer ajuste después espero uno o dos días hago otro ajuste y así voy haciendo las micro campañas no sé si queda respondida la pregunta sí sí gracias o quiere que profundicemos más si se puede claro que sí se puede vaya por ejemplo vengo yo y hago tres grupos de anuncios Facebook se divide y también Google se divide por por campaña dentro de esa campaña van grupos de anuncios y dentro de los grupos de anuncios van los anuncios en sí sí entonces perfectamente puedo tener una campaña con tres o cuatro o cinco grupos de anuncios y cada uno de estos grupos de anuncios yo puedo tener cuatro o cinco anuncios sí por ejemplo si son cinco son cinco grupos de anuncios por cinco anuncios son veinticinco anuncios en total sí de estos anuncios esta es una estrategia por cierto porque en en tanto en Google como en Facebook hay diferentes estrategias y muchas de ellas se pueden combinar dependiendo lo que se esté tratando de vender sí dependiendo de los objetivos que queramos lograr también porque hay campañas que son súper sencillas que no requieren mucha ciencia con dos o tres anuncios usted prueba cuál de esos tres anuncios le va a funcionar más y deja el que más le pega y ahí concentra todo el presupuesto de publicidad hay otras que son más complejas así como la que estoy hablando ahorita el ejemplo de ahorita que armo una campaña con cinco grupos de anuncios cada grupo de anuncios tiene cinco anuncios distintos entonces son veinticinco anuncios en total entre videos y artes y ahí voy viendo cuál de todos ellos me funciona más por ejemplo lanzo la campaña hoy mañana pasado yo puedo ya ver cuál es el anuncio que más aló los demás los elimino o los pongo a pausa y de esta yo puedo ocupar otra estrategia que la estrategia cuál podría ser creo que la que estaba hablando hace un rato ya sería esa estrategia de segmentación es decir tenía un segmento específico para el anuncio ya vi que anuncio me pegó más para ese segmento entonces lo que voy a hacer es con ese mismo anuncio yo voy a crear múltiples segmentos sí para ver cuál de todos los segmentos con el anuncio que ganó me funciona más y de repente puedo tener uno o dos segmentos ganadores y ahí me funciona más que les pegó más el anuncio entonces de repente elimino los demás y me quedo con eso pero ese en ese lapso yo voy haciendo acabar las micro campañas de repente dos o tres días ok elimino los anuncios me quedo con uno o dos creo otra otra vez la estrategia de la segmentación otra vez dos o tres días y ahí voy lo mismo sucede con Google Ads con Google Ads lo mismo yo puedo crear una campaña con varios grupos de anuncios y dentro de ellos varios anuncios unos los hago de una manera otros los hago de otra manera sí con palabras podría inclusive unos con palabras claves de una forma otras palabras claves de otra manera y así voy ocupando extensiones de anuncios sin ocupar extensión de anuncios y así voy viendo voy midiendo ok me funcionó más este este no lo voy quitando y así voy hasta que voy optimizando la campaña se llama optimización de la campaña no sé si quedó hoy sí bien clara la respuesta sí gracias y eso hablando también sería ver qué tanto puedo publicar yo porque tengo entendido que tampoco no se puede publicar digamos bombardearlos con con publicidad hacer digamos dos posts al día tres ok pero ahí está hablando hablando de posts está hablando de community management verdad voy sacando dos posts diarios no esa es otra cosa aquí estamos hablando de marketing digital y community management si usted puede sacar dos tres posts al día que es lo ideal mínimo uno pero en cuestión de marketing digital la cosa cambia porque los los anuncios se dejan programados ya de una sola vez ya cuando la campaña está apta le llaman ellos es decir que ya puede circular ahí van todos los anuncios de un solo circulando porque la inteligencia artificial va probando ok vamos a ver voy a probar ahora este ahora este ahora este de hecho en Google Ads hay una manera de hacer anuncios usando inteligencia artificial que el solito va cambiando el anuncio el solito va cambiando a manera que se va ajustando a lo que el cliente anda buscando hay una manera de hacerlo a través se pone ahí un pequeño código y se va instalando las palabras claves en manera automática y de repente dice ok esta combinación de anuncio es la que pega y esa es la que deja a Google Ads una manera de hacerlo es bien interesante esa parte y funciona muy bien muy muy bien entonces eh olvidémonos un poquito del community management ese es otro rollo ¿verdad? ahí usted tiene que meterse en la plataforma setear ahí hacer los posts y todo que van los posts diarios ¿verdad? no ahí es otro rollo es otro rollo en el caso de marketing digital no se hacen posts diarios es decir se hacen los anuncios se dejan ahí y solamente se va optimizando y a medida va pasando el tiempo yo voy yo le puedo ir aumentando de tres dólares a cuatro dólares así poquito por poquito la campaña hasta que llegue al punto donde yo quiero llegar así es que funciona pero poco a poco cuando vayamos viendo las plataformas vamos a ir viendo todo eso ¿verdad? pero no sé si quedó bien contestada su pregunta sí ahora sí gracias hoy sí va ¿alguna otra pregunta más chicos para cerrar? si no pues terminamos acá si no hay más preguntas pues y es hora de dormir todo bien todo bien perfecto entonces hasta aquí llegamos Dios me los bendiga nos vemos entonces el día de mañana continuamos con ese tema y vemos creo que si no me equivoco Search Engine Optimization si no me equivoco vamos a ver ese tema también ¿verdad? un día de mañana